Castilla y León es una de las cinco comunidades con menor incidencia acumulada. Por eso, desde el domingo, decaído el estado de alarma, ampliará a las 12 de la noche el horario de la hostelería. No obstante, el virus no decae, seguirá ahí después del 9 de mayo. Y la prudencia no puede ni debe relajarse. Desde el domingo, el horario de la hostelería en Castilla y León se amplía a las 12 de la noche y se irá desescalando en él a medida que mejoren los datos de contagios. Tampoco habrá limitaciones de aforo en los templos religiosos. Sí se mantiene, como hasta ahora, el límite de 150 casos para cerrar el interior de bares y restaurantes y casas de apuestas. Hola, ¿cómo están? La Junta de Castilla y León no toma más medidas. Insisten que al decaer el estado de alarma no puede. Junto a la esperanza por que la vacunación ayude económicamente al verano, el vicepresidente Igea no oculta su preocupación y enfado por el proceder del gobierno de España. Rubén Hernández. Ese enfado va en aumento conforme nos acercamos al final del estado de alarma. Hoy el vicepresidente de la Junta ha vuelto a acusar de nuevo al gobierno de dejar abandonadas a las comunidades autónomas y ha asegurado, lo ha vuelto a repetir, que si Castilla y León no va a intentar prolongar, por ejemplo, el toque de queda, es porque sencillamente, jurídicamente, no puede hacerlo. Es más, para dar más fuerza a este argumento ha recordado que es el mismo que defiende el delegado del gobierno. Lo que no se nos puede decir, que oiga, tome usted una medida que ya nos ha dicho usted que es ilegal, para que yo vaya al tribunal, se lo recurra y luego le diga, oiga, ustedes es que son unos peligrosos delincuentes que se saltan. Oiga, que ya no nos queda pelo. A mí ya no me queda pelo. Andamos bien de dinero como para pagar en todos lados. Afectaría muy negativamente a la seguridad vial de nuestras carreteras. Primeras objeciones a la pretensión del gobierno de cobrar a partir de 2024 por el uso de las autovías. La Junta rechaza este peaje blando porque penalizará, dice a la población modesta. Rivera defiende que se llevará a cabo cuando mejore la economía. ¿Cuánto de nosotros dice nuestra caligrafía? Tanto como si algo lo escribimos espontáneamente o presionados incluso. La labor de estos peritos es también esa, no solo descubrir falsificaciones. Su informe puede ser pieza clave en un juicio. Y en cuanto al tiempo, aprovechen el sol y el calor porque el domingo vuelven las lluvias y el frío. Sí, Alejandra, hoy se escapan algunas nubes que pueden dejar alguna gota en el extremo norte. En el resto mucho sol, ya vemos esos 25 grados en algunas zonas, siguen subiendo. El sábado va a ser el día más caluroso de la semana y posiblemente del año. Nos acercaremos a los 30. El domingo cambia todo, llegan nubes, lluvias y bajan las temperaturas. Y hoy conoceremos a Saturnino Leones y con 112 años, el abuelo más longevo de Europa y el Guinness estudia sí del mundo. La suya es la historia viva del último siglo en España. Sobrevivió a la gripe española, esquivó la muerte en la guerra civil y ahora al coronavirus. ¡Gracias! ¡Gracias!